Bienvenido, chau, 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 chau. Gracias. Ángel, bienvenido a la Juventus. Es el comienzo de una nueva aventura para ti. Sí, bueno, muchas gracias primero por la bienvenida. Sí, para mí es una nueva etapa, muy feliz, muy contento. Desde el momento en que di el sí, lo estoy viendo en el primer día, toda la gente es como una familia, todo el tiempo pendiente de uno y la verdad que eso me hace muy feliz. ¿Qué significa para ti llegar a este gran club? Todo, todo porque he estado en cada país en el mejor equipo y me faltaba Italia. Y el mejor equipo de Italia es la Juve, es el club más grande y la verdad que tenía mucha ilusión, muchas ganas de poder venir. Sabía que el año pasado la Juve no había podido ganar el Scudetto, había perdido la Copa de Italia también. Y nada, creo que la motivación de venir y volver a poder conseguir todo con la Juve era algo muy lindo y por eso di el sí. ¿Qué desafío personal es para ti por primera vez conocerás Italia y la Serie A? Bueno, siempre tengo todo en mi cabeza, ¿no? El poder cada año superarme, cada año estar mejor. Y bueno, creo que el venir acá es seguir intentando dando asistencias, seguir convirtiendo goles, poder ganar títulos. Creo que es una de las cosas que siempre intento, ¿no? Cada año poder ganar los máximos títulos posible en donde estoy. Y bueno, venir a un club tan grande como la Juve te da la posibilidad de poder lograr también títulos y bueno, ojalá que se me dé todo eso. ¿Qué número de camiseta tiene y por qué? El 22. El 22 otra vez porque bueno, creo que lucé en el Madrid, me recordó un poco a haber ganado la Champions y sé que la Juve también quiere y pelea siempre por lograr la Champions y bueno, creo que estaba libre, tenía muchas ganas de tenerlo otra vez. La camiseta también es blanca con negro, los colores de mi mujer que le encanta. Entonces, bueno, el número 22 es uno de los días que nació mi hija más grande, entonces es un poco todo general. ¿Qué quieres prometer a tus nuevos fans? Las redes sociales se volvieron locas para ti ayer. Nada, creo que a los fans lo único que les puedo prometer es mi esfuerzo, mi sacrificio, la mentalidad de querer ganar, ganar, ganar y poder lograr los máximos títulos posible y que voy a dejar siempre todo dentro de la cancha como lo he hecho siempre. Eso jamás va a faltar y nada, ojalá que, bueno, que podamos lograr todos los títulos y estemos todos muy felices. Gracias. De nada. ¡Libre! ¡Perfecto, libre! ¡Por fin! Me voy a dormir a la siesta. Me voy a dormir. Gracias. Nada.